Antes que nada, nuestro respeto a todos los que se manifiestan, ejercen un derecho más cuando se trata de familiares de víctimas de la violencia. Hay que garantizarles todas las libertades y atenderlos con mucho respeto. Se les debe atención especial, merecen atención especial. Eso es lo que puedo comentarles. Además, yo había quedado en que no iba a poder recibirlos. Expliqué los motivos, no sólo porque tenía mi recorrido, como todos los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado. Pero sí se dio la instrucción de que fuesen atendidos, respetados, entregaron un documento, tanto un escrito como un estudio del CIDE. Acerca de la confrontación que hubo en el Zócalo y demás, que afortunadamente no pasó a mayores. Pues eso tiene que ver con las diferencias que existen. Desde luego, no corresponde a nosotros, no adentramos nosotros eso. Porque los conservadores corruptos son los responsables de la crisis de México. Por ejemplo, hay organizaciones afines al conservadurismo, que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación, cuando menos, a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza, con el Mátalos en Caliente. Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el Secretario de Seguridad Pública de Calderón estaba involucrado con la delincuencia. Y todo lo empiezan a ver como que hasta ahora están abriendo los ojos a partir de que llegamos nosotros. A los que actúan de esa manera, los que ahora gritan como pegoneros y callaron como momias. Yo digo esto porque fui de los pocos que enfrenté a esas autoridades, de ese régimen, de esa política.